La conexión que tenemos que tener con el comentarista Cuando bajar y subir Fue un momento cuando arrancaste Arrancaste con una furia de la puta madre Que la puta estaba en el medio de la cancha y te pasa acá arriba Bajame ahí Bajame un poquito Es tu voz así, eh, potente No te dije nada, no te quería cortar Estaba muy concentrado, ahora me acordé Chabala con esta barriga, barriga, para el bachelá Ahí bajame Acá la tiene bachelá, no, toca para la barriga Esto también se da el chabala en la cinta Acelera la cinta y va la cinta y ahí subís Sonido se lo dice Tres cuartos de cancha, ahí va subiendo Eso es lo que quiero contar Pero, tampoco Tampoco pretendo que me lo haga en el dos de producción No lo pretendo eso No lo van a poder hacer Se le va a contar un poquito, va a adaptarse Viente la costumbre Después le va a salir solo Una vez que vos entras a relatar toda la semana un partido Vos a poner un partido todos los fines de semana Con el correr de tipo se va a adaptar solo Viene solo eso, te fluye Ni se van a dar cuenta Usted no se van a dar cuenta Ya lo maneja Sabes que ahí no tenés que subir Sabes que acá tenés que subir Sabes que acá tenés que bajar En los tiempos de comentarista Todas esas cosas en radio y hablar Conexión, el locutor Tener su montón de cosas más Por eso que esas diferencias El menos se las voy a marcar Con la televisión y la radio Que las van a tener y nos vamos a tener que saber adaptar Porque mañana transmitir por radio A los 20 días A los 20 días te venía una Para transmitir televisión Te vas a tener que adaptar No vas a tener que transmitir con la cámara radio No tenés locutor, no tenés un carácter No tenés comentarista nada más Y el tipo de campo de juego Entonces ahí cambiamos Todos tenemos que cambiar No, no el formato El partido, los jugadores No, eso nunca ¿Ok? ¿Qué más? No, ninguna duda La gobierna está acá Chicos, aprovechen a Walter Porque Walter Fin de la semana que viene ¿Viajar ya sabés cuándo? El viernes Claro, entonces después Ojalá que un mes esté ausente, ¿no? No sé, yo creo que voy a venir antes Soy crecimiento Ojalá Dejame que sea crecimiento Dejame que me ilusión Está bien, está bien Después de lo que me pasó el Brasil Ojalá Este Entonces dejame 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 que sea favorito Brasil Alemania Croacia Croacia Que sea favorito en todo Menú Menú Así que bueno, nada El miércoles que viene Vénganse Para aprovecharlo a Walter A full No, yo no voy a aprovechar ellos Salve más Buenísimo Mejor todavía Chao chicos Gracias